Durante los próximos meses la oferta en lo que se refiere a música de Donostia y Cultura va a ser variada, amplia y yo diría que una oferta de más de calidad. Una oferta que incluye una serie de ciclos importantes, una serie de ciclos que ya han calado en la vida de la ciudad, que además son significativos en lo que se refiere al desarrollo de la música y de los músicos locales, como por ejemplo el concurso de piano Ciudad de San Sebastián, toda la extensa programación del San Miguel de Donostia y Cluba, la fase de selección de grupos locales del próximo Heineken y Asaldía, y a todo ello lógicamente se añaden los conciertos que dentro, por ejemplo, del ciclo clásico o de la programación habitual, en el Teatro de Victoria de Eugenia constituyen lo que es el núcleo de esa programación. De Olof Arnalds se dice que es la voz del frío, la voz de ese país, Islandia, que nos ha dado ya en los últimos años algunas muestras inequívocas de su pujanza cultural, de su enorme capacidad creativa, y Olof Arnalds viene no solamente con el apoyo de alguien tan conocido en el mundo de la música como la cantante Björk, sino con las mejores críticas en toda Europa, una forma de cantar totalmente distinta, una forma de cantar totalmente contemporánea y sin duda una de las actuaciones más rabiosamente modernas de la programación de este Teatro de Victoria de Eugenia. No creo que se pueda pensar en alguien que esté más de actualidad dentro del mundo del flamenco que Miguel Poveda. Miguel Poveda ha sido, y además en un momento en el que el flamenco ha sufrido la desaparición de una de sus grandes leyendas como es Enrique Morente, Miguel Poveda decía, ha sido durante 2010 promovido a la situación, al estatus, de mejor cantante flamenco de la actualidad del momento. Y sin duda Miguel Poveda va a ser uno de los hitos en esta programación musical del Teatro de Victoria de Eugenia. Poco habría que decir de Ainhoa Arteta. Hace poco, estando precisamente en uno de los templos operísticos del mundo, veía uno de sus últimos, de las últimas ediciones en DVD de una gran ópera cantada por Ainhoa Arteta. Ella es probablemente una de nuestras cantantes más conocidas en todo el mundo, con una calidad absolutamente indiscutible. llena cada uno de los recintos de unas tierras en donde actúa año tras año y no es novedad las entradas para el concierto de Ainhoa Arteta en marzo en este Teatro de Victoria de Eugenia están ya agotadas. En otro nivel de cosas, en una oferta mucho más popular y esperemos también que de gran interés, la presencia de Jan Tirsen, de The Divine Comedy, Neil Hannon, la cantante Hindy Sara, el grupo La Unión, son ciertamente grupos importantes y que creemos que constituyen una programación rotunda y, como decía, amplia, diversa y de calidad.